qué pasará en el nuevo episodio de el testamento en primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo ella vivió en el lujo y la riqueza se permitía una vida hermosa sin dificultades económicas y no sospechaba que pronto le esperaba una noticia que cambiaría su vida un día descubrió que tiene una hermana mayor resulta que ella creció sin el amor de sus padres superando dificultades mientras que la otra disfrutaba de todos los placeres de la vida el testamento lo cambia todo la más joven tendrá que sentir lo que significa la pobreza y soportar la humillación sin embargo ella no va a renunciar a lo que por derecho considera suyo pobre chica y boba de paso le han tumbado el apartamento así de fácil por ejemplo nuestros sentimientos y pensamientos pueden cambiar repentinamente sin que nos demos cuenta podemos probar una comida que dijimos que nunca comeríamos usar un vestido que dijimos que nunca usaríamos o decir estoy a la altura puede que llegue el día en que podamos mirar a la persona a la que llamamos desde una perspectiva completamente diferente si bien nuestras diferencias culturas estructuras familiares y a veces incluso nuestras creencias nos impiden amar a la otra persona puede llegar un momento en que nuestro corazón lata sólo por ella sin darnos cuenta queremos pasar cada momento con ella nos da envidia incluso pensamos que no podremos respirar sin ella cuando llegue el momento y a esto lo llamamos amor en pocas palabras este sentimiento que a veces ignoramos a veces no creemos y algunos de nosotros ni siquiera hemos experimentado se acercó insidiosamente y nos atrapó cuando menos lo esperábamos nuestro vídeo del testamento terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós